Muy buenos días a todas y a todos los funcionarios y servidores que nos acompañan en esta cuarta jornada de nuestro ciclo de coloquio, que ya es tradicional, estábamos sacando la cuenta recién en el interno y ya llevamos cerca de un año de coloquio. Esta cuarta jornada está destinada a comentar un dictamen muy reciente que fue elegido además por nuestra invitada de honor hoy día, que es sobre la participación del intendente, hoy día delegado presidencial, en la Comisión de Evaluación Ambiental. Es un tema muy nuevo, un dictamen muy reciente y por eso hemos contado con la presencia en esta actividad de, primero, nuestro abogado de nuestra Contraloría Regional de la Araucanía. Voy a presentar a continuación y luego de la profesora Magdalena Prieto, de la Constitución Universidad Católica del Paraíso, que también la voy a presentar y la voy a dar la palabra luego de que ponga Pablo. Como siempre, las preguntas las pueden ir haciendo a través de nuestro chat. Ahí nosotros vamos a ir recibiendo. Normalmente el tiempo no nos da para referirnos a todos, pero vamos a hacer, hacemos una selección de las más relevantes. Y tradicionalmente lo que hacemos es, partimos por un análisis del dictamen, una exposición sobre el contenido del pronunciamiento y el que se va a abordar en esta ocasión, como decía, es el dictamen E-11-8757, que es de 2 de julio del 2021. Para eso, invitamos a Pablo Zamorano. Don Pablo es abogado de la Universidad Católica de Temuco y magíster en Derecho Público de la Universidad Mayor. Pablo se desempeña en la Universidad Jurídica de la Contraloría Regional de la Araucanía y le damos la bienvenida, le agradecemos por estar con nosotros. Así que, Pablo, la palabra es suya. Bueno, hola, buenos días a todas las personas que están conectadas hasta ahora a este ciclo de coloquios de la Contraloría. Una linda oportunidad como para acercar el derecho administrativo y temas relevantes desde el punto de vista jurisprudencial de la Contraloría a la comunidad, ya sea la comunidad profesional y la gente que está interesada en estos temas, que son de gran relevancia para todos y que no siempre se generan instancias como esta. Por tanto, se agradece el interés por acercarse a estas materias. Y desde ya, bueno, agradezco la oportunidad que se me ha entregado para poder exponer, ¿cierto?, sobre este tema. Vamos a compartir entonces la presentación. Ahí está. Bueno, para comenzar la exposición, como ya se había informado, ¿cierto?, vamos a hacer un análisis de la jurisprudencia relevante. En este caso, el dictamen es 118.757, que es del 2 de julio de 2021, ¿cierto? Es un dictamen bastante reciente que ha generado un poco de polémica dentro de los gobiernos regionales, ¿cierto?, por las razones que vamos a entrar a comentar y que su materia principal, ¿cierto?, corresponde a los futuros delegados presidenciales regionales integrar y presidir las comisiones de evaluación que establece el artículo 86 de la ley 19.300. Esta es la materia central del pronunciamiento jurídico que vamos a comentar, ¿cierto?, y para ello vamos a hacer una breve introducción a esta materia. Primero que todo, la ley 19.300 sobre bases generales del medio ambiente fue dictada, fue publicada, perdón, el 9 de marzo de 1994, o sea, desde esa fecha, ¿cierto?, comenzó a regir en nuestro país y tiene por objeto, como bien se señala ahí, ¿cierto?, darle un contenido concreto y un desarrollo jurídico adecuado a la garantía constitucional o derecho fundamental que tenemos todas las personas, ¿cierto?, a vivir en un medio ambiente libre de contaminación. Bueno, esta ley ha sido objeto de bastantes modificaciones, ¿cierto?, y esa es una materia que la profesora invitada, ¿cierto?, Magdalena, que nos va a acompañar en la presentación, va a profundizar, ¿cierto?, en los aspectos más técnicos, ¿cierto?, que dicen relación con esta ley. Y en específico, ¿cierto?, el artículo 86 de esta ley establece la conformación de la Comisión de Evaluación Ambiental Regional y que el texto vigente, ¿cierto?, al día de hoy incluye como presidente de dicha comisión al intendente de cada región. Por su parte, tenemos, ¿cierto?, la ley 20.990 que fue publicada el 5 de enero de 2017, es decir, que comenzó desde esa fecha su vigencia y dicha ley reformó la constitución política, ¿cierto?, y dispuso la elección popular del órgano ejecutivo del gobierno regional. ¿Qué supuso esto? Que se suprimiera el cargo del intendente, ¿ya?, puesto que, como todos sabemos, ¿cierto?, el intendente correspondía a un funcionario designado por el presidente de la República. Entonces, ante dicha situación, el Servicio de Evaluación Ambiental, CEA, ¿cierto?, solicita a esta entidad fiscalizadora, es decir, a la Contraloría General de la República, que determine a quién le corresponde asumir la presidencia de dicha comisión, ¿ya?, puesto que se había suprimido el cargo del intendente. Entonces, el texto legal vigente, ¿cierto?, todavía señala al intendente como presidente de dicha comisión, pero la reforma constitucional eliminó ese cargo. Entonces, era una situación que estaba en el aire, por decirlo así, ¿ya? Cuestiones breves sobre el CEA, que va a ser profundizado también por la profesora, ¿cierto?, que es un servicio que se encuentra regulado en el artículo 80 y siguiente de la ley 19.300 y que tiene como jefatura, ¿cierto?, el director ejecutivo, y es el director ejecutivo, ¿cierto?, el que tiene dentro de sus funciones requerir de los organismos del Estado la información y antecedentes que estimen necesarios y que guardan relación con sus respectivas esferas de competencia. Entonces, en uso de esta facultad, ¿cierto?, el director ejecutivo recurrió a la Contraloría General de la República, ¿cierto?, para que esta entidad emitiera un pronunciamiento al respecto. Entonces, como ya adelantaba, la ley 21.074 sobre fortalecimiento de la regionalización del país, a su vez modificó la ley orgánica constitucional, ¿cierto?, de gobierno y administración regional, fijando las atribuciones y las facultades que corresponden ejercer a los nuevos gobernadores regionales, ¿cierto?, y a los delegados presidenciales. Ambas figuras, ¿cierto?, creadas por la ya citada ley 20.990. Y esta modificación, ¿cierto?, a la ley orgánica constitucional, tampoco reguló expresamente cómo iban a quedar conformadas estas comisiones evaluadoras, ¿cierto?, del artículo 86 de la ley 19.300, que es la ley de medio ambiente. Entonces, ninguna de las dos leyes vino a suplir, ¿cierto?, ese problema que se produce, ¿cierto?, al mantener en el texto vigente al intendente como presidente de la comisión. Ante ello, ¿cierto?, la Contraloría General de la República consultó o requirió de informe, ¿cierto?, a distintas instituciones relacionadas, a la Superintendencia del Medio Ambiente, al Ministerio del Medio Ambiente, a la Subsecretaría de Desarrollo Regional y Administrativo, y por último, a la Subsecretaría General de la Presidencia. ¿Cuál fue la opinión de estas cuatro entidades? Todas las entidades consultadas tuvieron contestas en decir que debe integrarla el delegado presidencial regional. ¿Ya? Entonces, ante dicha problemática, perdón, ¿cuáles son los fundamentos jurídicos que se tuvieron en cuenta, ¿cierto?, para llegar a la resolución, ¿cierto?, de esta problemática jurídica. Primero, el mismo artículo 86 de la Ley 19.300, ¿cierto?, señala que los proyectos serán calificados por una comisión percibida por el intendente, ¿ya?, e integrada por los secretarios regionales ministeriales del medio ambiente, de salud, de economía, fomento y reconstrucción, de energía, de obras públicas, de agricultura, de vivienda y urbanismo, de transporte y telecomunicaciones, de minería y de planificación y, además, del director regional del servicio, quien actúa como secretario de la misma comisión. ¿Ya? Este es el artículo que está vigente al día de hoy, ¿cierto?, que no ha sufrido ninguna modificación de carácter legal. Entonces, como se señaló, ¿cierto?, la reforma constitucional realizada por la Ley 20.000.90 suprimió el cargo de intendente dejando el artículo 111 de la Constitución Política de la República, ¿ya?, de la distinta manera, de esta manera, perdón, la administración superior de cada región reside en un gobierno regional que tendrá por objeto el desarrollo social, cultural y económico de la región. Por tanto, ya se señala, ¿cierto?, el gobierno regional, pero señala a continuación que estará constituido por un gobernador regional y el consejo regional y que el gobernador regional será el órgano ejecutivo del gobierno regional y esto es súper importante porque en la legislación anterior, ¿cierto?, el órgano ejecutivo del gobierno regional era el intendente, ¿cierto? Entonces, este artículo, ¿cierto?, señala que corresponde presidir al gobernador regional el consejo y ejercer las funciones y atribuciones que la ley orgánica constitucional determine en coordinación con los demás órganos y servicios públicos creados para el cumplimiento de la función administrativa. Por su parte, la mencionada ley 20.990 que fue la que reformó la constitución, ¿cierto?, y eliminó el cargo de intendente, señala también que en cada región existirá un delegado presidencial regional a cargo de un... perdón, y que ejercerá las funciones y atribuciones que el presidente de la república determine, ¿cierto?, en la región en conformidad a la ley y este delegado presidencial será el representante natural e inmediato en el territorio de su jurisdicción del presidente de la república y será nombrado y removido libremente por él y además ejercerá las funciones con arreglo a las leyes y a las órdenes e instrucciones del mismo presidente de la república. Entonces, en cierta medida, lo que se hizo con la ley 20.990 fue crear el cargo del gobernador regional que sea electo, ¿cierto?, de forma popular, como todos lo sabemos que hace poco fue la elección, ¿cierto?, donde las personas pudimos elegir, ¿cierto?, a nuestro gobernador regional, pero a la vez existe el cargo del delegado presidencial que es designado directamente por el presidente de la república. Entonces, tenemos también la disposición 28 o vigésimo octava transitoria de la constitución política de la república que también fue delegada por la ley 20.990 y que fue posteriormente modificada por las leyes 21.222 y 21.317 en suiciso penúltimo. Y estas modificaciones que, ¿cómo dejaron el texto, cierto?, de dicha disposición. Los gobernadores regionales electos desde que asuman tendrán las funciones y atribuciones que las leyes otorgan expresamente al intendente en tanto órgano ejecutivo del gobierno regional y esto es súper importante para el problema que vamos a analizar en el listado. ¿Qué se refiere a las funciones y atribuciones que tenía el intendente en tanto corresponden al órgano ejecutivo del gobierno regional? ¿Ya? Las restantes funciones y atribuciones que las leyes entregan al intendente se entienden referidas al delegado presidencial regional que corresponde? ¿Ya? ¿Por qué está subrayado y en cursiva? Porque esto es clave, ¿cierto?, para la resolución del problema. ¿Ya? Es una norma residual para lo que vamos a revisar a continuación. Entonces, a raíz de lo que ya se expuso, ¿cierto?, cabe cuestionarse, como bien señala contra Lorito ahí, asumir la presidencia de la comisión del artículo 86, ¿cierto?, de la ley del medioambiente es una función que le ha sido otorgada de manera expresa al intendente, pero en su calidad de órgano ejecutivo? Porque si no es así, lo que corresponde aplicar es la norma residual, ¿cierto?, establecida en la disposición transitoria que acabamos de analizar, ¿ya?, que si nos vamos atrás dice que las restantes funciones y atribuciones que la ley entregan al intendente, es decir, todas aquellas que no se refieren al intendente como órgano ejecutivo, ¿cierto?, le corresponden al delegado presidencial. Entonces, ¿cómo se responde la pregunta anterior? ¿cierto?, primero que todo hacen una interpretación literal del artículo 86 de la ley 19.300, ¿cierto?, en dicha interpretación literal, nosotros extraemos, ¿cierto?, que no aparece que la función de presidir la comisión, ¿cierto?, la desempeña el intendente como órgano ejecutivo, ¿ya?, porque se arriba a esta conclusión, ¿cierto?, porque el gobierno regional no tiene participación en esa instancia donde el procedimiento de evaluación ambiental y al no tener participación del gobierno regional difícilmente el intendente puede participar como órgano ejecutivo y también se puede arribar a la misma conclusión si tomamos en cuenta que la misma ley 19.300 cuando ha previsto la participación expresa del gore, ¿cierto?, lo ha señalado directamente, ¿ya?, como por ejemplo en el artículo octavo de la ley 19.300. y este artículo octavo ¿qué es lo que hace? Este artículo octavo lo que hace es establecer una evaluación previa, ¿cierto?, o una etapa previa donde el gobierno regional debe informar sobre la compatibilidad territorial de un proyecto ambiental que se presenta ante la comisión y ahí la ley señala expresamente que es el gobierno regional es el que tiene que intervenir, ¿ya?, entonces, esos son los argumentos que se tuvieron en cuenta principalmente, ¿ya?, que de la interpretación literal del artículo 86 no aparece que el gobierno regional tenga participación como órgano ejecutivo, ¿ya?, porque cuando la ley lo ha previsto así lo ha señalado expresamente como ocurre en el artículo octavo. Por tanto, ¿a qué conclusión llegamos, esto?, a que la participación del gobierno regional queda limitada solo a la etapa de evaluación ambiental del artículo octavo, por lo que no resulta lógico entender que la intervención del intendente, ¿ya?, se haya previsto que la intervención del intendente como presidente de la comisión se haya previsto como órgano, como el órgano ejecutivo del gobierno regional, sino que más bien fue en el carácter de representante del presidente de la república que antes tenía el intendente, porque como todos sabemos, el intendente era designado directamente por el presidente de la república, tal cual sucede hoy en día con los nuevos delegados presidenciales. Por tanto, ¿cuáles fueron los argumentos para llegar a ese razonamiento por parte de la contraloría, ¿cierto? Primero que todo, un argumento bastante racional, ¿cierto?, es que todos los integrantes de la comisión, como fueron señalados al comienzo de la presentación, ¿cierto?, salvo obviamente el director del CEA que él actúa directamente como secretario, todos los demás integrantes que son, integrantes, perdón, que la mayoría son seremis, ¿cierto?, son representantes del presidente de la república en la región. Por tanto, debe entenderse que la participación que tenía el intendente en dicha comisión era como una autoridad designada por el presidente, ¿ya?, para seguir, digamos, la misma lógica, ¿ya?, de que estaba conformada su mayoría por representante del presidente. Por tanto, el intendente también participaba como representante del presidente de la república. Luego, tenemos, ¿cierto?, una interpretación histórica, ¿ya?, que nos remonta, ¿cierto?, a la discusión legislativa que se tuvo sobre esta ley y la historia fidedigna de esta, ¿cierto?, es que siempre se tuvo en consideración que las comisiones regionales del medio ambiente, que eran antecesoras, ¿cierto?, a la comisión que existe hoy en día en el artículo 86, iban a estar integradas por autoridades de gobierno. Siempre fue ese el espíritu de la ley, ¿ya?, que estas comisiones regionales tenían que estar integradas por autoridades de gobierno, es decir, autoridades que representaran al presidente de la república. Y ahí está la cita, ¿cierto?, que utiliza el mismo dictamen, que es la sesión de fecha 4 de enero del 94, ¿cierto?, que es donde se discutió, ¿cierto?, la ley 19.300. Y, por otro lado, también tenemos, ¿cierto?, el proyecto de ley Boletín número 11.952-12 del año 2018, ¿cierto?, que tenía como objeto reemplazar la comisión de evaluación del artículo 86. Y lo que se quería hacer, ¿cierto?, con este proyecto de ley es que esta comisión fuera compuesta por un comité que fuera de carácter técnico, en el cual no tuviera participación el intendente, porque lo que se quería era justamente excluir a los actores que tuvieran un carácter político como existe hoy en día, ¿cierto?, con la comisión. Entonces, si bien es cierto el proyecto de ley fue retirado y no prosperó, ¿cierto?, basta con analizar, ¿cierto?, ese proyecto de ley para entender que la integración de dichas comisiones, ¿cierto?, por parte del intendente en su carácter de presidente de la misma era netamente por un componente político, es decir, por representar al presidente de la república. Por ende, la conclusión en la que arriba del dictamen es que los delegados presidenciales regionales presiden las comisiones de evaluación ambiental del artículo 86 de la ley de 9.300, ¿cierto?, por aplicación de la disposición transitoria de vigésimo octava de la constitución política, puesto que el intendente ya las integraba anteriormente netamente por un factor político, es decir, porque eran los representantes del presidente de la república en la región, pero no actuando como el órgano ejecutivo del gobierno regional, ¿ya?, por tanto, ¿cierto?, el órgano ejecutivo hoy en día del gobierno regional es el gobernador regional, ¿cierto?, el jefe de este gobierno regional y el presidente del representante del presidente de la república es el delegado presidencial, por tanto, el que tiene el factor político en estos momentos en el gobierno regional es el delegado presidencial y por tanto es él quien tiene que presidir esta comisión. muchas gracias. Muchísimas gracias, Pablo, por el completo análisis de este dictamen reciente y además polémico que ha elegido nuestra invitada de honor hoy día, la doctora Magdalena Prieto. Magdalena es abogada de la Pontificia Universidad Católica del Paraíso, es doctora en Derecho de la misma universidad, es profesora de Derecho Administrativo y además es directora del Diplomado en Derecho Ambiental de su universidad que ella lleva casi 10 versiones o quizás más Magdalena, yo no recuerdo pero lleva ya muchos años ese programa. Así que muchísimas gracias por aceptar la invitación, por acompañarnos. Magdalena además trabajó en el CEA, fue directora regional, creo que cuando era con AMA, ¿no? Puedo estar cometiendo un error y además puedo estar quizás adelando algún dato sensible desde el punto de vista de la edad, pero no fue hace tanto tiempo que cambió la institucionalidad, así que no nos dice nada. Así que una persona que experta en el tema y que experta no solo desde la academia, no solo desde el estudio, sino que como dije, se ha desempeñado en el servicio, por lo tanto conoce la realidad y lo que está muchas veces detrás de las decisiones ambientales que se toman en el nivel regional, así que es un tremendo privilegio tenerte hoy día en nuestro coloque. Así que la palabra es suya. Muchas gracias, Camilo. No estás develando nada terrible. El problema, tú lo develaste también respecto de ti mismo, porque cuando uno cree que 11 años desde que se modificó la institucionalidad es poco tiempo, también debe que el tiempo está pasando de otra forma. Así que, nada, agradecer obviamente la invitación al CEA, al CEA con C, ¿cierto? Al Centro de Estudios de la Administración del Estado de la Contraloría General de la República. Agradecer a ti, Camilo, a tu equipo, a Paula, a Alejandra, a Germán, que esto sea tras bambalina, ¿cierto? sea posible. Y no puedo además estar aquí en su casa y no enviarle además un afectuoso saludo al Contralor a través tuyo. Y, por supuesto, también agradecer y felicitar la presentación, ¿cierto? De Pablo, que fue una excelente presentación. Es difícil competir con Contralorito, así que, bueno, voy a compartir mi presentación, pero vamos. No sé si no sé si se ve. Sí, Magdalena, ahí se ve. Ya. Hay que agrandarla, Sí, ahí estoy, que se demora, parece un poquito. Ahí sí. Ya. Bueno, como decía, felicitar por la presentación de mi predecesor, excelente presentación, donde muestra además con lujo de detalle la forma en que se resolvió este, como él dice, este problema jurídico, ¿cierto? que se sometió a esta potestad de dictamen de la Contraloría. Era, yo sé que tal vez puede ser un poco polémico, fue un poco polémico, porque en realidad la polémica está porque es un tema que está muy reciente, es un dictamen muy reciente, que generó cierta controversia en forma previa, pero que además, y como lo voy a decir al final también, generó un antecedente muy relevante para efectos de poder, de que el sistema de evaluación de impacto ambiental sea, pueda seguir funcionando de manera adecuada, normal, ¿cierto? Y con ciertas garantías de certeza para todos quienes intervienen en el sistema. Entonces, voy a comentar este dictamen probablemente, como fue una excelente presentación, ¿cierto? Probablemente con algunas cosas que se repitan y ese es el problema a veces también de intervenir después, ¿cierto? En segundo lugar o al final en estas cosas porque uno se puede repetir en algunos puntos. Pero para tratar de no ser tan reiterativa, mi intención es primero hacer una especie de contexto, ¿cierto? Que hablemos un poco del contexto de cuando estamos hablando de esta comisión de evaluación realmente de qué es lo que estamos hablando. Y aquí quiero hacer una prevención, probablemente yo voy a señalar varias cosas relacionadas con el sistema de evaluación de impacto ambiental y con el servicio de evaluación ambiental, el SEA con S, ¿cierto? pero todas estas cosas que a lo mejor van a sonar un poco desconectadas o en un margen de contextualización tal vez un poco amplia, la idea es conectarlas al final para efectos de que veamos de qué manera todas estas cosas que yo he seleccionado influyen y son relevantes para efectos de haber decidido cómo se decidió en el dictamen que nos convoca hoy día. Lo primero que uno puede decir, ¿cierto? al respecto es que el sistema de evaluación de impacto ambiental es un instrumento de protección o de gestión ambiental que está establecido en la ley 19.300, está expresamente regulado, ¿cierto? y conceptualizado en el artículo segundo, letra J, de la ley 19.300, donde se establece un catálogo amplio de distintos conceptos técnicos jurídicos y allí se señala que es el procedimiento cargo del servicio de evaluación ambiental que en base a un estudio o una declaración de impacto ambiental determina si el impacto ambiental de una actividad o proyecto se ajusta a las normas vigentes. Esto es relevante, ¿cierto? porque da un concepto, ¿cierto? de que en realidad yo ahí seleccioné algunos proyectos o actividades que son como bien característicos o propios de evaluación ambiental, ¿cierto? cualquier proyecto, cualquier actividad que cumpla con ciertos requisitos que establece la ley va a tener que ingresar a esta evaluación para efectos de evaluar sus impactos en caso de que sean ciertos impactos significativos, hacerse cargo de ellos a través de medidas de control, medidas de mitigación, de reparación o de compensación y además determinar si se ajusta a las normas vigentes. Y esto último es muy relevante porque el sistema de evaluación de impacto ambiental es una herramienta se dice de tercera generación o de tercer nivel, ¿cierto? Es decir, va a aplicar los otros instrumentos y la regulación que existe en materia ambiental. Y esto es relevante como les decía porque en la medida que esa regulación previa sea mayor, más efectivo, más eficaz es el sistema de evaluación de impacto ambiental al poder aplicar esta regulación preexistente. Esto lo digo y lo dejo aquí un poco stand-by, ¿cierto? Para efectos de que lo retomemos después cuando hablemos de las competencias del gobierno regional en materia ambiental. No quiere pasar, ahí pasó. Entonces, hay cuatro puntos que a mí me parece que son relevantes para efectos de esta discusión. En primer lugar, respecto al sistema de evaluación de impacto ambiental, como decíamos, es un procedimiento administrativo, un procedimiento tremendamente reglado a través de la ley 19.300 y además a través de un reglamento para quienes no conozcan el sistema, ¿cierto? El reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental, el CAA, el Detecto Supremo 40 del año 2012 del Ministerio del Medio Ambiente donde se establece en forma muy específica los distintos pasos y etapas de este procedimiento administrativo que culmina con un acto de término, ¿cierto? que es la denominada resolución de calificación ambiental o RCA que es entendida también como una autorización de funcionamiento, es decir, esta autorización ambiental luego de haber yo evaluado los impactos de mi proyecto o actividad, de haberme hecho cargo de ellos, ¿cierto? si es que son significativos y además de determinar que se haya cumplido con la normativa ambiental va a acompañarme durante toda la vida ¿cierto? de mi proyecto durante todo su funcionamiento en las distintas etapas de construcción, de operación, ¿cierto? y finalmente de cierre. Se establecen ahí entonces distintas obligaciones para el titular de esa resolución de calificación ambiental. Es un modelo este CAA ¿cierto? de ventanilla única es decir hay una serie de permisos en materia ambiental ¿cierto? que incluso también están regulados en el reglamento del sistema que son permisos que son de competencia de los órganos sectoriales ¿cierto? permiso yo requiero voy a requerir un permiso por ejemplo si tengo que talar un bosque si tengo que por ejemplo por efectos de pesca y agricultura también si voy a tener un proyecto acuícola también requiero de ciertas ciertas una caracterización preliminar de sitio hay diversas ciertas autorizaciones sectoriales que son de competencia también ambiental únicamente ambiental o de competencia ambiental y sectorial una naturaleza mixta y todas ellas entonces convergen en este sistema la idea de una ventanilla única principalmente implica por un lado el minimizar ¿cierto? al máximo los trámites que se deben realizar a partir de un proyecto de actividad centralizar ¿cierto? esa permisología y por lo tanto también economizar en los recursos del Estado por efectos de poder mejorar entonces y ser mucho más eficiente a la hora de la entrega de la evaluación de los proyectos y de la entrega de los distintos permisos también para efectos de determinar una coordinación esa es un poco la idea y el modelo de ventanilla única que finalmente van a convergen en que esta RCA como autorización de funcionamiento es una autorización de funcionamiento integrado ¿ya? y como decíamos y esto me parece que es una de las partes más claves de lo que estamos discutiendo hoy día es que esta resolución de calificación ambiental este CIA este procedimiento es administrado según la ley 19.300 por el servicio de evaluación ambiental servicio que es un servicio un servicio por ley descentralizado funcionalmente ¿cierto? para efectos de como les decía administrar este sistema en términos generales y también tiene algunas otras competencias de organización de interpretación de la resolución de calificación ambiental etcétera esto es como el ABC de CIA que no quise dejarlo fuera porque en el fondo es comprender cómo funciona este sistema y es difícil en pocos minutos dar a entender esto pero trataré de ser lo más breve posible y es que como decía previamente cierto el sistema de evaluación de impacto ambiental funciona bajo la lógica de que hay ciertos proyectos susceptibles de generar o actividades susceptibles de generar impacto ambiental que deben ser entonces evaluados a través de este sistema y esta evaluación entonces ¿cuáles proyectos deben ingresar al sistema de evaluación? la respuesta la vamos a tener entonces en el artículo 10 de la ley complementado por el artículo tercero del reglamento en donde se establece un catálogo que hasta hace un tiempo atrás uno podía decir que era un catálogo taxativo de proyectos o actividades hoy día eso a partir de la doctrina y la jurisprudencia tal vez no estaría tan claro pero en términos generales uno puede mantener esta idea de que hay un catálogo de proyectos o actividades que se establecen allí que son los que deben ingresar ya sea y el artículo tercero establece ciertas criterios de proporción a veces para efectos de determinar estos proyectos ya sean proyectos mineros de generación eléctrica proyectos que tal vez están emplazados en alguna zona que tenga alguna relevancia desde el punto de vista ambiental ya sea para efectos de su conservación o su preservación o ya sea desde el punto de vista de sus características ambientales como proyectos que están emplazados en zonas latentes o saturadas y una vez que yo ya estoy adentro del sistema entonces me tengo que preguntar por qué día ingreso y esto es sumamente relevante porque aquellos proyectos que ingresan o más bien aquellos proyectos que generan las características circunstancias del artículo 11 de la ley complementado también a partir del artículo quinto y siguientes del reglamento se entiende que generan impactos significativos que por lo tanto tienen que hacerse cargo de esos impactos a través de medidas de mitigación compensación o reparación y entregando una mayor cantidad de información a través de un estudio de impacto ambiental que normalmente muchas veces se tiene la idea de que en realidad son impactos significativos normalmente es análogo esto también a que son proyectos de gran envergadura y por regla general los proyectos ingresan por una declaración de impacto ambiental que es una herramienta una vía cierto de ingreso más más austera desde el punto de vista de la información en teoría al menos porque en la práctica es bastante la información que se solicita y que se entrega por parte de los titulares y esto genera además una serie de diferencias desde el punto de vista por ejemplo de la participación ciudadana los estudios requieren de participación ciudadana siempre y a todo evento en el fondo hay procesos de participación ciudadana no así en las declaraciones en donde la ley establece que solo aquellos proyectos en que se solicite y que generan cargas ambientales entonces van a tener un proceso de participación ciudadana y lo mismo por ejemplo también algunas diferencias en materia recursiva en el caso de las declaraciones de impacto ambiental los proyectos o las RCA perdón que se que se reclaman se reclaman ante el director ejecutivo del servicio de evaluación ambiental mientras que en el caso de los estudios se reclaman ante en sede administrativa ante un comité de ministros vamos entonces un poco más a lo que nos convoca y aquí esto era una primera etapa de contextualización para entender por qué estamos hablando de esta comisión de evaluación qué es de dónde sale y aquí entonces está la respuesta y como bien Pablo decía está establecido en el artículo 86 de la ley 19.300 el servicio de evaluación ambiental está también obviamente se crea a partir de la modificación de la ley 19.300 en el año 2010 con la ley 20.417 crea este servicio de evaluación ambiental como un órgano descentralizado que se va a relacionar con el presidente de la república a través del ministerio del medio ambiente este servicio de evaluación ambiental entonces cuenta con un director ejecutivo que es el jefe de servicio se desconcentra territorialmente a través de direcciones regionales donde está a cargo un director regional y además y esto es lo que quiero hacer hincapié en el artículo 86 que se encuentra dentro de los artículos que están regulando o creando en realidad este servicio de evaluación ambiental se crea esta comisión de evaluación ¿cierto? que no lo dice la ley pero obviamente debe entenderse como un órgano que es parte del servicio de evaluación ambiental que detiene una misión que ha sido creado como un órgano desconcentrado territorial y funcionalmente para efectos territorialmente porque hay una comisión de evaluación en cada una de las regiones ¿cierto? para evaluar los proyectos que los proyectos actividades de cada región a menos de que sean proyectos que son tienen generan impactos en dos o más regiones proyectos interregionales que son evaluados en la dirección ejecutiva por el director ejecutivo evaluados y calificados pero la regla general es que los proyectos son emplazados en una región determinada y por lo tanto son evaluados ¿cierto? o más bien son calificados se aprueban se rechazan ¿cierto? se califican favorables o desfavorablemente por esta comisión de evaluación que como bien decía mi predecesor está integrada y lo dice el artículo 86 por el intendente ¿cierto? lo dice hasta el día de hoy expresamente quien la preside obviamente ya el intendente es una figura desaparecida los distintos secretarios regionales ministeriales que los pongo ahí ¿cierto? y algunos han cambiado su nombre pero son principalmente esos y el director regional del servicio de evaluación ambiental que actúa como secretario entonces esta es una primera cuestión que a mí me parece que es muy relevante para efectos de tener en consideración y es que la comisión de evaluación es un órgano porque como les decía es parte del servicio de evaluación ambiental es un órgano desconcentrado territorialmente el rector de la región y funcionalmente porque solamente se ha creado para efectos de como dice la ley 19.300 calificar los proyectos o actividades que se han sometido al CIA evaluación de impacto ambiental ahora el problema se genera como bien ya sabemos no quiero poner Pablo tenía ahí todas las disposiciones cierto y por lo tanto no quiero repetirlas pero el problema se genera como bien decía el contralorito en que esta figura cierto del intendente ya a partir de la entrada en vigencia cierto de la modificación de la ley de gobiernos regionales de la constitución cierto en donde lo que se hace además de fortalecer la regionalización es también de alguna manera transparentar algo que uno como siempre en derechos administrativos siempre decíamos que el intendente tenía esta esta doble cierto función omisión o que se tenía que desdoblar casi porque por un lado era un órgano desconcentrado del presidente de la República pero por el otro lado también era el presidente del 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 consejo regional y era parte del gobierno regional como un ente descentralizado entonces se transparenta esto y se crean cierto se dividen las funciones y se crean estos dos órganos que por un lado son los gobernadores regionales cierto entendiéndolo como parte del gobierno regional y se mantiene la figura del delegado presidencial como entendiendolo como el intendente antiguo de que en su función de órgano desconcentrado territorialmente del presidente y en la disposición transitoria de vigésimo octavo entonces de la constitución dado que en ninguna de las leyes cierto regionales o competencias en materia regional modificó la ley 19.300 al efecto de determinar quién iba a presidir la comisión de evaluación y ahí estaba el problema y ahí estaba la polémica también antes del dictamen cierto a quién le toca presidir es una instancia además muy relevante para efectos de determinar el desarrollo de la región porque ahí convergen también todos los proyectos de inversión regionales cierto entonces a quién le toca entonces presidir y allí lo único que había que hacer entonces es interpretar por qué vamos a entender ahora por intendente en el artículo 86 dado que se seguía señalando como el intendente como presidente de la comisión de evaluación entonces la norma que nos da la solución es esta disposición transitoria de la constitución la vigésima octava en donde como bien se señaló previamente y como bien se dice en el dictamen dice que los gobernadores regionales electos desde que asuman tendrán la función y atribución que las leyes otorgan expresamente al intendente en tanto órgano ejecutivo del gobierno regional mientras que las restantes funciones y atribuciones que las leyes entregaban al intendente se entienden referidas al delegado presidencial regional que corresponda por lo tanto ahí la pregunta que cabía de cajón cierto es bueno esta presidencia de la comisión de evaluación el intendente del ejerce como órgano ejecutivo del gobierno regional o como cierto un delegado presidencial hay un antecedente histórico cierto yo a mí yo no tengo ninguna duda cierto no me cabe ninguna duda de que efectivamente el intendente o el delegado presidencial ahora es la figura correcta que debe presidir la comisión de evaluación en sintonía con lo que se señala en el dictamen y hay además un antecedente histórico en las comisiones regionales de medio ambiente ya las las antiguas coremas que eran también los órganos colegiados en los cuales se evaluaban cierto y se descalificaban los proyectos el antecedente histórico inmediato a las comisiones de evaluación ambiental si se integraban por parte del intendente los secretarios regionales ministeriales los gobernadores regionales y algunos consejeros regionales y en la modificación en el año 2010 cuando se modifica la institucionalidad ambiental se deja sin efecto la institucionalidad de la CONAMA y entra en vigencia un ministerio de medio ambiente un servicio de evaluación ambiental una superintendencia al medio ambiente y todos estamos esperando también el servicio de biodiversidad protegida entonces en esa modificación del año 2010 se eliminan cierto a los gobernadores regionales y a los consejeros regionales de la composición e integración de esta comisión se mantienen ciertos secretarios regionales ministeriales que en el proyecto original no estaban cierto o sea perdón que en el proyecto original estaban solo los Ceremi y no el intendente se había eliminado también de la integración el intendente regional y se le otorgaba la presidencia de la comisión de evaluación al secretario regional ministerial de medio ambiente sin embargo en la discusión cierto parlamentaria finalmente a partir de una moción de una perdón de una modificación después cierto se agrega al intendente como la figura cierto de como una figura de o como jefe de gabinete regional más que como figura de gobierno como decía bien mi predecesor y no como órgano ejecutivo del consejo regional por lo tanto en la comisión de evaluación ambiental no se contemplan hoy día los gobernadores ni los consejeros regionales en la etapa de calificación pero si se contempla el gobierno regional en la etapa de evaluación una etapa de evaluación que culmina con el informe consolidado de evaluación que donde el servicio de evaluación ambiental recomienda aprobar o rechazar cierto el proyecto de actividad y este gobierno regional entonces debe ser consultado en esta etapa de evaluación por el servicio de evaluación ambiental ya sea para efectos de en el artículo octavo determinar la compatibilidad territorial y allí es muy relevante lo que puede hacer el gobierno regional en el fortalecimiento de sus planes regionales de ordenamiento territorial y también para determinar a partir del artículo nueve tercios y se estos proyectos o actividades están en sintonía con los las políticas regionales ya los planes políticas programas regional por otro lado tenemos también un antecedente normativo que fue relevante y es que el artículo segundo letra F de la ley de la ya la modificada ley 19.175 que es la ley de gobiernos regionales establece que el delegado presidencial es el encargado de ejercer la coordinación fiscalización y supervigilancia de los servicios públicos creados por ley para el cumplimiento de la función administrativa que operen en la región y que dependan o se relacionan con el presidente de la república a través de un ministerio precisamente el caso del servicio de evaluación ambiental que es un servicio creado por ley y que se relaciona con el presidente de la república a través del ministerio del medio ambiente por ello a mí me parece ya para ir terminando porque ya yo me entusiasmo así que por favor no sé si estoy bien en el tiempo pero como ya reflexiones finales yo uno puede decir bueno en primer lugar podía la Contraloría General de la República tener una interpretación distinta a mí me parece que no a mí me parece que la interpretación del dictamen es una interpretación correcta y es la interpretación que se ajusta a la constitución porque cuando tenemos una constitución una ya hay suficiente jurisprudencia que ha señalado que las disposiciones transitorias de la constitución son parte de la constitución y por lo tanto también tenemos que utilizarlas para efectos de poder iluminar la actividad exegética que puede realizar en este caso la Contraloría a partir de su potestad dictaminadora y por lo tanto la interpretación entonces se ajusta con esta disposición vigésima octava transitoria no podía existir una interpretación distinta porque además hay que recordar que una vez más la comisión de evaluación es parte o no opera bajo la lógica del gobierno regional sino que opera bajo la lógica de un órgano o servicio descentralizado funcionalmente que es el servicio de evaluación ambiental es decir nosotros incluso podríamos pensar que el día de mañana como sociedad como país cierto el poder legislativo podría decir ¿sabe qué? se eliminan las comisiones regionales para la evaluación de proyectos y es por ejemplo un modelo distinto solo el servicio de evaluación el que va a calificar los proyectos entonces la comisión de evaluación está inserta en un servicio determinado y por lo tanto entonces bajo esa óptica es que hay que interpretar en este caso la normativa el rol del gobierno regional no por el hecho de que los gobernadores regionales no presidan una esta comisión significa que no van a tener un rol preponderante en la evaluación a mí me parece que lamentablemente en la práctica no se ha tenido tal vez la capacidad o los recursos no lo sé espero que ahora con el fortalecimiento de las regiones se mejore en este aspecto pero el rol del gobierno regional debe ser mucho más potente en la evaluación ambiental y sobre todo no solo dentro de la evaluación ambiental sino que en lo que hablábamos antes en el fortalecimiento de sus planes reguladores o planes regionales perdón de ordenamiento territorial en la medida que estos planes también establezcan lineamientos claros lineamientos de desarrollo sostenible ¿cierto? lineamientos además que incluyen por ejemplo el criterio de adaptación al cambio climático va a generar también y va a redundar en que como decíamos anteriormente esta evaluación es una evaluación una herramienta de tercer nivel ¿cierto? que va a aplicar una herramienta que ya va a estar definiendo criterios ex ante en materia ambiental muy relevant y por último no quiero terminar sin destacar además el rol de la jurisprudencia administrativa en materia ambiental ya lo decía antes Camilo era una este es un dictamen que supuestamente es muy muy controvertido pero en realidad cuando uno ve las noticias ¿cierto? de ese bueno Contraloría General raya la cancha en materia ambiental ¿cierto? el rol de la jurisprudencia administrativa en materia ambiental es importantísima sobre todo obviamente en todos estos aspectos en que no hay no hay un tenor claro ¿cierto? o o incluso no hay una regulación específica en la materia lo hemos visto a propósito del artículo 10 letra P de los proyectos que se entienden como proyectos emplazados en zona de protección oficial ¿cierto? para efectos de ingresar al sistema de evaluación de impacto ambiental el reglamento se encarga de regular todos los otros literales menos el literal P ¿cierto? y por lo tanto la no regulación pero la interpretación que ha hecho la Contraloría respecto ha sido muy importante para efectos de ir entregando certezas a todos los órganos que intervienen a todos los órganos y los particulares también ¿cierto? que intervienen en la evaluación ambiental y lo mismo con esto ¿cierto? nos podrá gustar o no pero finalmente el dictamen y la jurisprudencia administrativa lo que hace es entregarnos ciertas garantías de certeza para poder manejarnos en un sistema ¿cierto? de manera válida de manera legal y en este caso también acorde a la constitución por lo tanto termino con eso y no sé si hay un espacio de preguntas o comentarios podemos seguir conversando al respecto así que muchas gracias nuevamente por la invitación voy a dejar de compartir para que muchísimas gracias Magdalena por tu cátedra de derecho ambiental muy completa porque además sirve para la gente que no está tan habituada al funcionamiento del sistema bueno yo tengo algunos comentarios y luego voy a dar paso a las preguntas que tenemos que son preguntas bien bien difíciles adelanto que son bien difíciles bueno yo creo que a partir un poco de la presentación de Magdalena uno ve que el origen del problema viene de los años 90 cuando se diseña la manera de que se administra y se gobierna las regiones entonces cuando se crea un gobierno regional que se dice este gobierno va a administrar eso ya una cosa que suena raro se crea un órgano que se le llama gobierno pero que tiene una función de administrar y que fue el gran paso de descentralización y no lo digo como una crítica a los órganos políticos que lo hicieron porque para esa fecha esto fue durante el gobierno del presidente de él fue un tremendo avance sin ninguna duda tremendo avance de haber creado los gobiernos regional más bien el problema vino después de no haber hecho reforma y haber avanzado más hacia descentralizar y este este problema que no es solo la cuestión nominal no es solo haberle dado funciones de administración al gobierno regional sino que el punto central del problema es esto que dijo Magdalena del desdoblamiento del intendente como representante del presidente y a la vez como en ese tiempo presidente del core y ejecutivo del gobierno regional o sea vamos a crear un órgano que es descentralizado tiene personalidad jurídica patrimonio propio va a administrar la región perfecto pero vamos a hacer que su presidente y su ejecutivo que es lo más importante más que el presidente y el ejecutivo sea el intendente o sea el representante el presidente de la república por lo tanto acá mezclamos dos cosas distintas y esto refleja un poco vamos a decir un modelo de descentralización eufemístico porque no es un modelo de descentralización real uno la descentralización bueno yo siempre lo digo en clase lo relevante para ver si un órgano tiene autonomía no es si tiene personalidad jurídica no es si tiene patrimonio propio eso es todo teoría lo único relevante es quien nombra y quien remueve a la autoridad eso es lo más lo central lo demás son accesorios si el presidente y el ejecutivo del gobierno regional es una autoridad designada por el presidente de la república que responde a su exclusiva confianza descentralización efectiva hay muy poquita o ninguna casi la única cuestión es que claro el gobierno regional al tener un consejo las decisiones eran colectivas colegiadas y por lo tanto el intendente no tenía libertad absoluta y eso tenía todo el sentido pero ahí viene el origen de este problema y además que nunca se especificó y bueno es una de las cosas que luego se preguntan yo voy a leer esa pregunta que me parece muy buena nunca se ha especificado la legislación cuando el el ejecutivo el más bien cuando el intendente actúa como representante del presidente y cuando lo hace como ejecutivo del gobierno general no hay no hay leyes yo no conozco pues hay alguna pero yo no conozco normas que hagan esa mención expresa que es lo que el criterio que asume el constituyente como muy bien dijo Pablo para esta asignación de competencia o sea vamos a distribuir competencia en función de un criterio de que tiene que ser expreso que en realidad el legislador nunca lo ocupó nunca dijo expresamente que era en una calidad o en otra eso ya nos genera un problema y y también como dijo Magdalena estamos frente a ahora ya aterrizando la arcella a un procedimiento de naturaleza compleja compleja doblemente complejo vamos a decir desde el punto de vista administrativo en el sentido de que acá intervienen muchos órganos no es cierto es un procedimiento que los que deciden son distintos órganos y los que informan también son muchos órganos pero también es complejo el punto de vista de que de que tiene una cosa que es bien infrecuente que es que el que instruye el procedimiento o sea la administración instructora la que desarrolla el procedimiento es distinta de la administración que resuelve salvo en el caso de de la de los proyectos interregionales que se evalúan a través de una día en que hay el director del CEA pero en el resto de los casos es el CEA como dijo Magdalena el que lleva adelante el procedimiento pero quien decide es otra autoridad que es la comisión de evaluación y eso eso también es lo que nos genera un poco los problemas de qué pasa cuando quien presidía esa comisión ese cargo termina creo que creo que que lo que dijo Magdalena de este error preponderante del gobierno regional es algo que es deseable pero yo lo veo muy escaso en el modelo actual el GORE tiene una participación muy limitada en parte por lo mismo que dijo Magdalena de la necesidad de que tengan planes muy claros y eso obviamente muchas veces no se da me cuesta ver y eso lo digo más bien desde la ignorancia porque no he tenido ocasión de ya de ver casos concretos y de detalle de hasta dónde esos planes me imagino son más genéricos y hasta dónde puedan influir en la evaluación de un proyecto específico tiendo a pensar que en la generalidad de los casos eso no se va a dar me imagino que si se somete a evaluación vamos a decir una un invento una central nuclear un plan regional podría decir que eso es incompatible con el desarrollo regional y una cosa así podría ser pero creo que el resto de los proyectos es muy difícil o veo difícil que puedan influir bien en la evaluación de un proyecto y esto sobre todo se agrava con la exclusión de los consejeros regionales que hizo la 2417 acuérdense que antes habían si mal no recuerdo cuatro consejeros regionales y esto obviamente esto hace que el rol que tenga el gobierno regional no obstante queramos que sea más preponderante creo que la práctica es muy poco significativo igual que las municipalidades y esto tiene que ver con otra cuestión que es cómo uno perfila el sistema y esto también ha sido recoge algunas de las preguntas que se han hecho que uno puede el modelo que tenemos hoy día vamos a decir es una combinación entre un componente político claro porque bueno hasta hace poquito la presidía del intendente hoy día el delegado presidencial es un componente político evidente el presidente es el que representa al presidente de la república pero además está integrado por sereni pero hay un componente técnico porque obviamente también los que participan y los que informan y el secretario también de las comisiones son autoridades técnicas con alguna con alguna con muchas vamos a decir con un forado importante porque muchas de esas autoridades son de exclusiva confianza y por lo tanto o puede que no lo sean pero 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 la influencia política es evidente vamos a decir el caso del director del CEA es un cargo que es alta dirección pero puede ser a producto de la reforma que se hizo la 19882 puede ser excluido de la alta dirección que fue lo que pasó durante este gobierno y eso puede seguir pasando y no es que sea algo malo esto es una constatación y digo no es que sea algo malo porque porque desde mi punto de vista la evaluación de un proyecto o sea la decisión de si se va a instalar un proyecto o no en una región creo yo que tiene que ser primero eminentemente regional o sea quien tiene que decidir es la gente de la región eso es lo primero no sería lógico que gente de nivel central sea lo único que tengan esa decisión más bien debería ser luego creo yo que no debería ser solo técnica yo hay obviamente que uno puede estar o no de acuerdo con eso porque la crítica es justamente el componente político de la conformación política de esta comisión yo creo que solo técnica no puede ser porque un proyecto puede ser muy bueno desde el punto de vista técnico pero el componente económico social y de representación regional tiene que estar presente o sea tiene que haber tiene que haber personas en esa comisión que representen la voz de la región porque pueden a pesar de ser un proyecto viable en término técnico es necesario ese componente más político pero no pero no en el modelo actual o sea yo estoy de acuerdo con una composición combinada en lo técnico y lo político pero no en lo político actual porque el modelo actual y el modelo que el dictamen mantiene en el marco normativo vigente como dijo Magdalena no había espacio para salir con un dictamen distinto porque las normas son bastante claras la verdad es que dejan entregado esta esta comisión a un criterio político demasiado fuerte y eso yo creo que no está bien eso yo lo digo más bien como una crítica de cómo uno debería reformar el sistema bueno y creo que un poco la discusión que hoy día tenemos y que se va a seguir dando es sobre la legitimidad del sistema y cómo hasta dónde el CIA va a ser legítimo las decisiones que se adopten en el CIA que además es el gran instrumento de gestión ambiental el sistema ha puesto toda la esperanza en el CIA y todos ponemos la esperanza en el CIA de que es que lo solucione todos los problemas y eso obviamente no es así es un instrumento limitado sobre todo porque como dijo Magdalena se nutre de la existencia de normas y muchas veces no tenemos normas en muchos contaminantes por ejemplo olores olores molestos hay muy pocas normas de emisión y por lo tanto es un sistema que se le hemos puesto todas las fichas pero que en realidad es incapaz de dar respuesta a toda la demanda ciudadana y esto creo que se va a agravar con tener a un gobernador electo que representa la ciudadanía regional fuera del sistema creo yo que como una cuestión política de reforma es mejor o sea no es mejor tiene que estar el gobernador adentro eso creo yo desde el punto de vista de cómo uno debería reformar el sistema pero reformarlo a nivel legal a nivel legal no a través de un dicta eso es lo que eso es lo que corresponde creo yo y ya con esto cierro un argumento adicional a los que se han dado para decir por qué no tendría sentido en el dictamen haber hecho algo distinto porque en este modelo complejo del sistema si hubiese estado el gobernador presidiendo la comisión y el gobernador hubiese votado contra un proyecto y hubiese terminado rechazando supongamos que el gobernador logra convencer a los otros actores a los otros integrantes de la comisión cosa que no está fácil porque porque los otros van a responder obviamente a nivel central a los órganos de los cuales depende y se rechaza un proyecto y el titular del proyecto tiene un recurso reclama ¿quién va a conocer el reclamo? bueno lo va a conocer el director del CEA o peor aún lo va a conocer el comité de ministros por lo tanto eso es más es una mayor fuente de conflictos que estando el gobernador presidiendo la comisión se toma una decisión y esa decisión es inventada en Santiago por el elector del servicio o por el comité de ministros eso es una fuente de conflictos mayor bueno por eso es que creo yo que una reforma tiene que ser una reforma integral no es solo cambiar donde dice intendente ahora diga gobernador eso es un error esto tiene que ser una revisión más bien general del sistema y primero hay que partir por entender por ponerse de acuerdo cuál es el perfil que uno le quiera dar a la evaluación bueno voy a leer algunas preguntas que llegaron una dice me gustaría que se pudiera abordar un poco más de los gobiernos regionales que sabemos que fueron electos popularmente hace muy poco por primera vez este año pero si se eligió este cargo ¿por qué en el dictamen se resolvió que el delegado presidencial que es el equivalente al intendente designado por el presidente es decir el gobierno central sea quien preside esta comisión y no el gobernador esa una una primera luego nos dicen sin perjuicio de compartir el criterio del dictamen ¿qué perspectivas se abren desde la recursividad pensando en gobernadores que seguramente impulsarán la impugnación de RCA y de otros actos administrativos y que cuestionarán la legitimidad ciudadana de dichos actos sobre qué base se debería ponderar y admitir su legitimidad activa pensando en que en el gore seguirá pronunciándose durante la evaluación pero esto me parece bien interesante ¿no? cómo hasta dónde se va a admitir y eso al final lo van a definir los tribunales ambientales cuando ya reconozcan los reclamos contra las decisiones del director ejecutivo o del comité de ministros ¿hasta dónde el gobernador regional va a poder intervenir y ser titular de algún de algunos de los reclamos digamos siendo parte del procedimiento a través de este informe que yo creo que es un informe de nuevo que no tiene mucha influencia en el resultado quiero decir acá que los tribunales ambientales en general han admitido la legitimidad de las municipalidades cuando para poder reclamar cuando hacen observaciones ciudadanas yo no estoy muy de acuerdo pero pero sí así después nos preguntan en twitter se publicó que el contralor se reunió con algunos gobernadores regionales para hablar de la instalación de la nueva institucionalidad ¿a qué se refieren con esta nueva institucionalidad? ¿qué es lo nuevo? yo creo que son hartas voy a dejar acá voy a dar la palabra a partir por Pablo el primero que habló y Pablo además alumno del magíster yo tuve la ocasión de ser su profesor así que un agrado no lo había dicho un agrado tenerlo tenerlo acá así que Pablo y luego le damos la palabra a Magdalena bueno gracias Camilo sí bueno primero que todo agradecer las preguntas la participación que que ha despertado las personas que están viendo ¿cierto? este coloquio muchas preguntas bastante interesantes las estaba leyendo mientras Magdalena hacía la exposición primero que todo aclarar ¿cierto? porque de las preguntas uno extrae un poco que se extrapola un poco la función que tiene la Contraloría ¿ya? porque en el fondo no es que nuestra institución ¿cierto? venga a suplir un problema que es netamente legislativo ¿ya? cabe recordar que la Contraloría por mandato constitucional tiene una función integradora del derecho administrativo ¿qué quiere decir eso? que nosotros somos el órgano que está llamado ¿cierto? a pronunciarse respecto de problemáticas que tengan que ver con el derecho administrativo que muchas veces correspondan netamente a interpretaciones que se hagan ¿cierto? de la normativa en este caso lo que se hizo a consulta ¿cierto? del CEA fue el pronunciarse sobre quién era ¿cierto? el que iba a reemplazar al intendente como el presidente de dicha comisión en particular la del artículo 86 ¿por qué lo digo esto? porque por ejemplo aquí leí una pregunta que dice aquí hay por ejemplo aquí hay una pregunta que dice existe una crítica histórica al sistema que consiste que la comisión es más política que técnica se avanza en este tema con el cambio legal se profundiza en el problema y sigue igual no ha habido ningún cambio legal o sea la Contraloría no es que haya cambiado la ley y eso es lo que se quiere aclarar la Contraloría aquí lo que hace es una interpretación dentro de las facultades otorgadas por la misma constitución y la ley orgánica constitucional de la Contraloría ¿cierto? de hacer una interpretación ¿cierto? de esta normativa a requerimiento de un servicio público en este caso para determinar quién era el órgano que tenía que reemplazar en la presidencia de dicha comisión entonces como señalar si se avanza o no en realidad como decía Camilo o sea el único avance que podría surgir en este tema es a través de alguna reforma legal o sea de alguna reforma a la normativa a la ley 19.300 más que por una interpretación que haga la Contraloría en un dictamen que desde el punto de vista jurídico el dictamen se pronuncia netamente de algo de algo yo diría que hasta procedimental porque en el fondo solamente se refiere al actor que viene a reemplazar al intendente otro comentario que quería hacer que también se puso un dudo un poco una pregunta si había una especie de vulneración al principio de legalidad a la Contraloría al decir que al interpretar cierto que que las funciones que las demás funciones que eran que eran entregadas al intendente cierto y que no estaban en forma expresa quedaban relegadas al delegado presidencial justamente es todo lo contrario o sea hubo una aplicación de la disposición vigésimo octava que no solamente como señaló Magdalena no solamente la jurisprudencia de la Contraloría o la jurisprudencia de tribunales cierto ha reconocido las disposiciones transitorias como parte de la constitución sino que también en variadas jurisprudencias del tribunal constitucional entonces en este sentido Contraloría al invocar cierto esta disposición no se vulnera al principio de legalidad todo lo contrario es más de hecho la interpretación que se hace por parte de Contraloría que también era otra de las preguntas que se señalaba ahí era que cuando se interpretaba si el intendente actuaba como órgano como digamos jefe del órgano ejecutivo del gobierno regional o actuar como delegado presidencial es complicado decir no en esta circunstancia no pero lo que hace el dictamen es referirse netamente al tenor literal ya porque por ejemplo hay varias disposiciones de la ley 19.300 donde se hace el distingo ya por citar aquí el artículo 78 que justamente ahí estaba citando una una persona preguntando por qué pasaba digamos con el intendente en ese caso y resulta que esta disposición lo que hace para explicarle un poco a las personas que están participando este artículo 68 señala que señala la forma de asignación del consejo consultivo regional que es un órgano técnico que participa dentro del proceso de evaluación ambiental ya que a lo mejor Magdalena puede profundizar un poco más sobre ese tema y acá habla justamente los consejeros serán nombrados por el intendente pero después señala en el inciso segundo corresponderá al consejo consultivo regional absorber las consultas que le formulen el intendente el gobierno regional y el secretario regional ministerial de Meda o sea ahí por ejemplo en esa disposición expresamente la ley señala el intendente y el gobierno regional hace una hace la precisión y eso era lo que se señalaba en el dictamen es decir que que en la ley 19.300 cuando ha previsto la participación directa del gobierno regional como en este caso del intendente como jefe del gobierno regional cierto se ha referido expresamente al gobierno regional o sea ha involucrado directamente al gobierno regional y cuando pareciera cierto que quiera referirse al intendente como 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 representante del presidente de la república dice cierto el intendente hace el distingo la ley 19.300 entonces en base a eso la contraloría en cierta forma llegó a hacer razonamiento en este en este caso que el intendente cierto reemplace o sea perdón el delegado presidencial reemplaza al intendente porque netamente se refiere cierto al representante del presidente y para cerrar simplemente señalar lo mismo o sea lo que señalaba Camilo que la base de la problemática no va en la interpretación que haga contraloría o una modificación que se haga netamente del artículo 86 sino que aquí el problema se generó en la reforma constitucional al dividir en tantos órganos cierto la figura del gobierno regional ya o sea del intendente que era un un funcionario cierto que era designado por el presidente hoy en día tenemos un gobierno regional que es erecto popularmente que tiene ciertas facultades y a la vez tenemos un delegado presidencial o sea se dividió cierto esta esta cierto este órgano jurídico que antes existía como uno solo y ahí está el problema o sea yo creo que lo que hay que reformar no es una cuestión netamente semántica en decir en vez del intendente que diga delegado presidencial sino que hay que a través de una ley cierto esto debería modificarse desde el punto de vista funcional ya que hay que hay que hay problemas desde lo funcional no desde lo semántico de la normativa eso ese era mi comentario Camilo como para resumir la mayoría de las preguntas porque son bastantes entonces por eso trate de resumir todo en un momento perfecto muchas gracias Pablo muchas gracias Magdalena a ver hay hartas cosas que decir y me gustaría tomar un poco la aposta de lo que decías tú un poco a propósito de las preguntas también y lo que señalaste tú Camilo previamente yo creo que tuviste en el clavo con una cosa bueno yo terminé diciendo que me parecía que el rol de la jurisprudencia es muy importante para efectos de dar certeza cierto y lo que hizo también fue precisamente trasladar esta discusión al plano donde tiene que ir que es el plano legislativo de hecho hemos entendido que se presentó una moción parlamentaria para efectos de modificar este artículo 86 donde dice intendente poner gobierno pero tú bien lo dijiste el problema hoy día y todas las preguntas que están haciendo aquí las personas que nos están viendo que nos están acompañando tiene que ver no con la presidencia de la comisión tiene que ver con cómo opera el sistema tiene que ver con con esta necesidad de revisar si es que el sistema está después de estos 11 años de lleva mucho más tiempo cierto el sistema de evaluación de impacto ambiental pero desde que se modificó la 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 institucionalidad y se creó el servicio de evaluación ambiental volver a revisar volver a mirar siempre está esa necesidad de hecho en el gobierno anterior de la presidenta Bachelet hubo una comisión presidencial para efectos de determinar qué cosas se tenían que revisar hay un informe ahí cierto con el con la con el objeto de ojalá poder hacer una revisión legislativa se intentó en este gobierno entiendo también una se presentó un proyecto de ley para modificar algunos aspectos relevantes del sistema incluir participación mayor participación ciudadana pero finalmente ese proyecto no ha visto la luz y la verdad es que la discusión yo creo que hay que centrarla allí no en quién preside la comisión sino que efectivamente en qué en cómo evaluamos y cómo calificamos los proyectos y por qué digo esto porque además la óptica yo he ido notando que la óptica es muy distinta entre la discusión que se ha venido dando en las en las modificaciones de la ley anterior cierto en la en la revisión de la institucionalidad a la óptica que hay hoy día por razones evidentes ha pasado ha pasado harto tiempo hay más más datos también cierto que se pueden recopilar a partir de la evaluación pero además hay como digo una óptica y un criterio distinto si uno va a la historia de la ley de la ley 2417 incluso en la historia paralela cierto porque hay un librito ahí por ejemplo de la que se editó por la universidad Diego Portales sobre reformas de la institucionalidad la profesora Dominique Herdé entre otros cierto y allí se expuso el profesor Luis Cordero y está ahí lo que dijo y de hecho cuando uno ve todo eso uno revisa bueno yo el otro día lo leía a propósito de esta invitación dije bueno cuál fue cierto por qué se decidió finalmente este modelo de comisión de evaluación con los secretarios regionales ministeriales y ahí precisamente se vinculaba y se decía bueno lo que pasa es que el modelo implica la discusión siempre fue qué hacemos con el elemento político y esa ha sido la discusión y alguien lo dijo ahí en las preguntas también siempre ha sido bueno incluimos un factor político en la toma de decisión o no en un primer momento en la modificación de la ley 19.300 con la ley 20.417 el proyecto que se presenta por el gobierno la presenta Bachelet para poder el primer gobierno para poder ingresar a la OCDE en realidad allí yo dije la idea era dado que este era un modelo o se trata de llevar el modelo a esta idea de autorización de funcionamiento integrado en donde se le intenta dar a los órganos con competencia técnica en materia ambiental la toma de decisiones se le da a los serenis precisamente para también otorgarle un factor territorial a la toma de decisión por lo tanto ahí esta es una primera cuestión que yo quisiera dejar también a mí me complica cuando me dicen oye pero es que tenemos que mirarlo con una óptica de un criterio territorial lo que pasa es que el delegado presidencial estoy hablando desde el punto de vista estrictamente jurídico el delegado presidencial los secretarios regionales ministeriales y el director regional también atienden a un criterio territorial ya sea cierto de la desconcentración entonces yo creo que y el tema de si incluimos o no incluimos lo político también como dices tú yo no sé si va a haber alguna diferencia entre desde el punto de vista más o menos política cierto si cambiamos al delegado presidencial en este caso por el por el por el gobernador regional lo que sí me parece a mí que es algo que está es un elemento nuevo en la discusión y eso sí que hay que mirarlo con atención es el elemento en que ahora de cómo darle una legitimidad democrática a la toma de decisiones ese es un elemento que tradicionalmente no había estado en las discusiones anteriores en la en la en cómo tomamos la decisión en la evaluación y ahora sí obviamente cierto no tiene que ver a lo mejor tanto con con el tema del criterio territorial que por cierto es relevante que tiene que estar en la decisión sino que además con una legitimación democrática para efectos de una toma de decisiones que sea validada cierto desde ese punto de vista y ahí es donde tenemos que entonces creo yo tiene que apuntar la discusión es una discusión que yo creo que está recién comenzando y que como dices tú no tiene que ver solo con quién preside la comisión sino que en definitiva quién califica los proyectos mantenemos la comisión no la mantenemos creamos otro órgano lo componemos de otra forma en fin y esa es la discusión que tenemos que darnos ahora como 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 país entre todas las otras discusiones que nos estamos dando también como país pero también me parece que es una discusión muy relevante obviamente la discusión ambiental siempre es muy relevante en todo desde todo punto de vista algo muy cortito también respecto a lo que dijiste una de las preguntas y lo que tú señalaste al pasar efectivamente bueno el gobierno regional por un lado y es cierto lo que tú dices cierto que tal vez probablemente se informe hoy día no va a tener tanto peso frente a los otros informes que a veces lo que le pasa también a las municipalidades que pueden debido a estas competencias residuales pueden tener una opinión pero si la opinión del técnico del órgano técnico la DGA el SAG el órgano que sea tiene una opinión distinta normalmente tiende a prevalecer esa opinión técnica en la evaluación entonces efectivamente yo creo que el rol más relevante en el modelo actual va a ir de la mano un poco con lo que está pasando también como decías tú con los municipios en el ámbito recursivo y es complejo ¿cierto? porque yo estoy de acuerdo contigo que tal vez eso habría que revisarlo hay cierta jurisprudencia ya yo creo que no es una jurisprudencia totalmente aceptada pero que le ha otorgado legitimación a las municipalidades para poder reclamar en contra de una resolución de calificación ambiental o de un pronunciamiento ¿cierto? en materia recursiva de sede administrativa superior pero y que probablemente se replique esto en algún momento con la intención que tengan los gobernadores regionales o el gobierno regional de recurrir ¿cierto? a los tribunales para impugnar también una una resolución y obviamente ahí va a ser un actor relevante ¿cierto? y ahí va a ser finalmente donde el 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 gobernador regional va a tener va a encontrar probablemente la instancia como para poder defender lo que se señaló en ese en ese informe en la en la etapa de la evaluación pero insisto que así como en todo orden de cosas a mí me parece que una de las cosas que también no solamente la institucionalidad ambiental sino que una de las cosas que es muy relevante de fortalecer es nuestros procesos de planificación territorial no solo en materia regional en general nosotros en Chile tenemos la mala costumbre de que la planificación en realidad territorial en Chile es casi inexistente en el sentido de que no sé primero crece la ciudad y después la planificamos entonces son trámites largos engorrosos hay que creo yo también mirar esos procedimientos así como hay que mirar la institucionalidad ambiental hay que mirar también los procesos de planificación territorial para efectos de nutrir de mejor manera estos sistemas que se nutren de estas otras regulaciones y que la planificación territorial es fundamental en esto con el cambio climático y aquí ya que ya está aquí cierto hay que mejorar esos procesos de todas maneras a nivel municipal a nivel regional y a nivel nacional para efectos de poder mejorar también la evaluación ambiental de los proyectos no sé si se me queda algo en el tintero me avisas tú no super Magdalena super yo estoy muy de acuerdo creo que como había dicho esta cuestión el problema de fondo es la legitimidad hoy día ya hoy día el sistema está tan sobre exigido todas las fichas puestas en el sistema y hoy día lo que tenemos es que el ordenamiento jurídico ya no es el instrumento en el que la sociedad deposita su confianza para resolver conflictos que era lo que pasaba antes uno lo que era acorde a derecho debía hacerlo socialmente aceptado hoy día eso no es así en parte porque el derecho se nos quedó atrás a veces se nos quedó atrás porque se actualizó simplemente y la sociedad fue cambiando más rápido y otras veces porque no fue cambiando a propósito para proteger ciertos intereses también ha pasado y por lo tanto la distancia entre el derecho y lo que la sociedad valora la valoración social nos llega a delegitimar los instrumentos jurídicos por lo tanto al tener hoy día un CIA en el que el gobernador regional representante de la ciudadanía regional no participa afecta la legitimidad merma la legitimidad y eso va a ser solo fuente de conflicto ahora estoy de acuerdo con lo que dijo Magdalena que cambiar al delegado por el gobernador no nos quita lo político es muy por el contrario es mantener es reemplazar a una autoridad que le responda al presidente por una autoridad que va a responderle a la ciudadanía y para decir las cosas como son va a estar pensando en su próxima reelección puede reelegerse por un periodo el gobierno y va a estar mirando eso va a estar mirando su popularidad y si es que está en su segundo periodo va a estar mirando su posible futuro cargo de elección popular eso va a pasar también y eso muchas veces nos puede llevar a que se tomen decisiones que no son las mejores al interés público sino que son simplemente responden a cuestiones de votos y eso no eso tampoco es tan razonable en este tipo de mecanismos o sea por eso yo creo que tampoco hay una cuestión técnica aséptica no hay una técnica que nos dé respuesta a todas las preguntas el componente político tiene que estar por eso que si uno dice no nosotros no queremos nada técnico o sea nada político no tiene que estar ni el delegado ni el gobernado pero si nos quedamos con algo técnico eso también es un autoengaño porque técnico técnico no hay nada y es necesaria la opinión de los políticos hay que repensar la configuración del sistema una pregunta que llegó que para Pablo es sobre si es que se pudiese incluir a la RSA en la toma de razón no sé si se puede la viabilidad pero además el aporte el aporte que pudiese ser someter a esta revisión previa las resoluciones de calificación ambiental sí es una pregunta bastante compleja porque debemos recordar que que un actor principal cierto en materia ambiental son los tribunales ambientales entonces al tener tribunales ambientales que son contenciosos administrativos cierto se limita bastante la intervención de la se limita y a la vez hace un poco yo diría redundante la intervención de la Contraloría porque en el fondo si tenemos la oportunidad cierto de de impugnar cierto las RSA ante los tribunales ambientales no veo como razonable cierto que se establezca la toma de razón cierto por parte de la Contraloría porque en definitiva el tribunal ambiental cierto es el que va eventualmente el que podría conocer si es que la la RSA en definitiva adolece de algún tipo de vicio de legalidad que en el fondo es el control que la Contraloría hace por la toma de razón yo personalmente insisto opinión personal no a nombre de la Contraloría no lo veo viable por el hecho de existir una una por el hecho de existir tribunales contenciosos administrativos especiales en materia ambiental no creo que sería además que el hecho de el hecho de acudir digamos al tribunal ambiental y automáticamente agotaría cierto la instancia de que la Contraloría eventualmente pudiera hacer un control de legalidad cierto sobre una resolución que emana de tribunal ambiental obviamente que habría una una se escaparía un poco de las funciones que tiene la Contraloría cierto de no intervenir en materias que son de naturaleza litigiosa entonces yo por lo menos no lo veo factible ya opinión personal cierto insisto pero netamente basado en que en la en el hecho de que existe de que existen tribunales especializados en materia ambiental que son los órganos encargados cierto de determinar si efectivamente una RSA se ajusta o no a derecho creo que esa es mi opinión no sé qué opina Camilo al respecto o la profesora si no yo creo estoy de acuerdo contigo yo creo que además humanamente sería inviable revisar todo el análisis técnico que se hace en cada proyecto sería inviable y además innecesario por lo que dice Pablo de que ya hay una sede de revisión claro no es no es a todo evento cierto las reclamaciones no son a todo evento pero son donde hay mayores conflictos hay un tribunal especializado que puede revisar y que además tiene un componente científico en su integración por lo tanto creo que sería una una un desgaste de recursos innecesario además los recursos de la constructoría están muy estresados la gente está muy sobre demanda por las necesidades de la ciudadanía para la profesora Magdalena la se ha visto que se ha venido generando un cambio en el carácter taxativo del listado de proyectos que ingresan al sistema de evaluación de impuesto ambiental se abre la posibilidad de incluir otros proyectos actividades que no estaban en el artículo 10 de la ley 19.300 bueno respecto de la pregunta anterior también habría que si como yo estoy de acuerdo con usted y claro habría que robustecer considerablemente ahí los recursos de la de la contraloría porque además la cantidad de no solo la cantidad de información sino que la cantidad de resoluciones que que se dictan mensualmente en cada una de las regiones son más las direcciones ejecutivas es bastante considerable así que bueno coincido lo que han dicho ustedes ahora respecto del artículo 10 bueno ahí efectivamente el artículo 10 originalmente se estableció un listado de un catálogo cierto de proyectos y actividades que se entendían son los proyectos de actividades susceptibles de generar impactos al medioambiente que debían evaluarse a través de este SIA cuando uno va al correlato que tienen en el artículo tercero del reglamento allí el reglamento detalla porque la ley es bastante general y dice el tipo de proyecto cierto o la circunstancia general en Víctor Agüel se va a evaluar ese proyecto pero el reglamento ya establece dentro de esa tipología ciertos criterios para determinar criterios de significancia o de otro tipo de envergadura cierto para efectos de determinar por ejemplo pequeños proyectos mineros a lo mejor no van a ingresar SIA son 200 toneladas no sé estoy inventando pero como para hacerlo bien ilustrativo cierto o 3000 toneladas mensuales versus las 5000 que establece el reglamento de ahí en adelante ingresan a evaluación ambiental porque se entiende que de ahí en adelante por esa envergadura van a evaluarse son susceptibles de generar un impacto en el medio ambiente recordemos además que todos los todos los proyectos todas las actividades son van a generar un impacto en el medio ambiente lo que pasa es que allí se establecen estos criterios para efectos de determinar cuándo vamos a entender que esta susceptibilidad va a generar un impacto tal que requiere de esta evaluación la principal pues yo yo lo dije así como muy a la pasada que efectivamente tenía un carácter de taxativo que a lo mejor hoy día eso podría estar un poco en el predito principalmente por jurisprudencia por este artículo 10 letra P básicamente la mayoría de los casos son en relación a este artículo 10 letra P y precisamente porque en el artículo 10 letra P como también lo dije al final de la presentación que establece que son todos aquellos proyectos que están emplazados en áreas que son protegidas desde el punto de vista ambiental como parques monumentos naturales etcétera santuarios de la naturaleza y dice hay unas frases en términos generales que son otras otras zonas de protección oficial entonces esto que está establecido en términos generales por la ley no tiene este mismo correlato que yo les decía con criterios de envergadura en el reglamento y ha tenido que entonces regularse entre comillas ¿cierto? o establecer estos criterios ya sea a través de el propio servicio de evaluación ambiental estableciendo criterios a través de instructivos de guía ¿cierto? y también de la mano de la jurisprudencia administrativa judicial y allí el tema está precisamente en que este artículo 10 lo que ha señalado lo que dice es que los proyectos que se emplacen en alguna de estas zonas es decir que se encuentren dentro de estas zonas ¿cierto? tienen que ingresar a CEIA sin embargo una vez que ya estamos adentro como les decía tenemos que ver cuál es la vía ¿cierto? de ingreso y allí el artículo 11 ha señalado que se entiende para efectos de determinar que ingresa por estudio y que por lo tanto genera un impacto significativo con lo que todo eso gatilla en la evaluación aquellos proyectos que se encuentran en o próximos a ya sea a un lugar una población protegida o un lugar ¿cierto? una zona de protección ambiental y entonces un poco la vía ¿cierto? de escape ha estado por allí para efectos de decir que no solamente los proyectos haciendo la corte una especie de interpretación sistemática pese a que el tenor literal es claro ¿cierto? pero haciendo una interpretación sistemática de la norma dice mire fíjese que no solo los proyectos que se encuentran en una zona protegida como lo señala el artículo 10 sino que como dice el artículo 11 si está cercano o próximo a esta zona protegida también van a tener que ingresar y ese fue el caso por ejemplo de los proyectos inmobiliarios que estaban en las dunas de Concon que estaban cercanos ahí a un santuario de la naturaleza y otros casos también parecidos ¿cierto? que han dado entonces esta posibilidad precisamente principalmente a partir de este literal la posibilidad de ampliar los proyectos que ingresan a evaluación ¿cierto? no solo por esta vía y también hay otra jurisprudencia que ha señalado que en realidad hay veces hay ciertos casos en que no quiero ahondar mucho en esto porque ya no estamos acabando mucho del a lo mejor del objeto de esta jornada de esta conversación pero también dejar solamente dicho que hay ciertas jurisprudencias que también han señalado que este no es un listado de carácter taxativo sino que podrían haber otros proyectos que si generan impactos ambientales dando a entender que el ingreso a evaluación ambiental ya no solamente es por estar dentro de la tipología o listado este catálogo del artículo 10 sino que en virtud de lo que dice su encabezado la susceptibilidad de generar impactos al medio ambiente deberían entonces ingresar también a evaluación eso muchas gracias yo creo que esa este tema difícil de si es taxativo o no el listado el artículo 10 bueno es también un reflejo de cómo se ha ido poniendo en tela de juicio el sistema y cómo se ha de nuevo visto que queremos que todo ingrese al sistema y eso eso no no es posible y no es razonable tampoco creo que los pronunciamientos de la de la suprema un poco en ese tema pero también en el tema de cuando se abre participación ciudadana cuando hay una evaluación de una declaración de impacto ambiental dejan dejan un poco entrever que la corte está aplicando la ley por sobre el reglamento recordemos que el reglamento es el que general hace las magnitudes salvo en el caso de como está Magdalena de la ley chapé que ahí lo que tenemos producto dictamen 4000 es que en una primera fase se dijo bueno todo lo que o incluso sin dictamen en las áreas protegidas que tradicionalmente se evaluaban la cuestión era cualquier cosa en un área protegida se evalúa si yo tengo una casa y tengo que cambiar una puerta tengo que someter la evaluación de aspecto ambiental o en realidad es para la construcción de un edificio y eso como no hay magnitud en la Contraloría fuimos precisando algunos criterios pero ya el desarrollo mismo lo ha realizado y creo de muy buena manera el servicio de evolución ambiental ellos se han autodisciplinado en esa función de ir fijando cuando sí y cuando no ingresa por la ley chapéu bueno yo creo que ya ha dado la hora hay algunas preguntas más pero creo que ha dado la hora bueno y cerrando una cosa que se me ha quedado a propósito de la pregunta para Pablo de la toma de razón que no esté sujeta a toma de razón la RCA cosa que nosotros siempre decimos no implica que nosotros no podamos revisar eventualmente una RCA y de hecho lo hacemos tenemos de hecho trámite varios reclamos contra resoluciones de proyectos específicos y ahí la Contraloría revisa posteriormente la legalidad de estos casos lo hacemos a través de la potestad dictaminadora que tiene obviamente el límite que comentó Pablo de que si esto se sometió a conocimiento tribunal la Contraloría no se puede pronunciar por lo tanto no significa que haya una exención del control administrativo completo bueno con eso damos término a la cuarta jornada de nuestro ciclo de coloquio que organiza nuestro CEA con C Centro de Estudios de la Administración del Estado agradecemos muchísimo la participación de don Pablo Zamorano famoso abogado de la Araucanía y de la profesora Magdalena Prieto experta en derecho ambiental así que muchísimas gracias por los comentarios creo que fue una muy buena conversación además de las exposiciones una muy buena dinámica varias preguntas preguntas difíciles el tema es difícil y creo que es muy oportuno haber tenido esta jornada de poder conversarlo los dejamos invitados naturalmente para el próximo coloquio que va a ser el último viernes de agosto como ya es así que muchísimas gracias a todos y que tengan un muy buen fin de semana muchas gracias gracias por participar gracias